Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Oli Mendoza y en esta ocasión te voy a enseñar cómo curar un molde para buñuelos. ¿Dónde podemos comprar estos moldes? Estos moldes los podemos encontrar en México en lugares como tlapalerías o lugares donde vendan cosas para repostería, así como moldes para pasteles o algunas otras cosas. Hoy por hoy es muy fácil también conseguirlos en línea, ya sea por eBay o por Amazon, que es una de las opciones que tenemos a las personas que estamos fuera de México. También los puedes conseguir en lugares donde venden cosas mexicanas. Una vez que ya tienes tu molde, lo primero que tienes que hacer es lavarlo con agua y jabón. Y cuando ya lo hayamos lavado, lo vamos a secar por todas las orillitas, las más chicas que tengan, para que así nos aseguremos de que no quede ni una gota de agua. Ahora colocaré en la estufa un recipiente con aceite y cuando este esté muy caliente voy a colocar adentro mi molde. Como podrás ver, mi recipiente estaba un poco grande y por lo tanto el aceite no cubría por completo mi molde. Lo he cambiado a otro recipiente donde se pueda cubrir por completo. Recuerda que este aceite no lo vamos a reutilizar, yo siempre lo tiro por cualquier cosa que pueda soltar el molde. Dejaré el molde por aproximadamente de 15 minutos ahí calentándose. Cuando hayan pasado los 15 minutos, lo voy a retirar del aceite con mucho cuidado porque nos podemos quemar. Y lo vamos a poner para que este se escurra y se llegue a enfriar también. Recuerda que este molde no lo volverás a lavar. Sí, no lo volveremos a lavar. Lo único que vamos a hacer es estarlo limpiando. Por esa misma razón, lo tendremos que cubrir muy bien. Yo siempre lo guardo cubierto con papel o con alguna toalla y después lo guardo en una bolsa hermética. Y cada vez que lo vuelvo a utilizar solamente se limpia. Ya no lo volvemos a hacer con agua y con jabón. Cuando lo termines de ocupar solamente lo estaremos limpiando y a guardarlo. Espero que este video te haya sido de utilidad. Que pueda hacer un complemento con el otro video que ya tenemos de cómo hacer buñuelos de viento. Así que te invito, si todavía no estás suscrito, que te puedas suscribir. Y nos vemos para el próximo video. Bye, bye.